Les saludo con gusto, ya lo sabe estamos en JavierSoloroZano.com A partir de mañana esta ciudad va a la Ciudad de México debido a una decisión de la Comisión Ambiental, Megalópolis, todas estas palabras que ya sabe que hoy forman parte como de nuestro nuevo código, pues resulta que vamos a dejar de circular un día a la semana y por lo menos una vez al mes, sin importar si su coche tiene todos los artefactos que deba de tener para evitar la contaminación. Se está tomando una decisión, obviamente contra las cuerdas y de nuevo estamos tomando decisiones radicales y poco ha importado si usted tiene un automóvil que ha cumplido con todos los requisitos de rigor para que no pase nada y para que usted pueda circular, porque de nuevo lo que vino aquí a pasar es que pasó el tiempo e hicimos solo parte de lo que tenemos que hacer. ¿Quiénes son los que lo tienen que hacer? Yo diría que los ciudadanos en la mayoría de los casos nos hemos comportado a la altura. Mire si no. A ver, vamos a verificar, verificamos. Ahora van a verificar dos veces al año, verificamos dos veces al año. Ahora lo que tienen que hacer es no circular los sábados, no circulamos los sábados. Bueno, ahora siempre viéndolo bien, sí pueden circular los sábados, sí circulamos los sábados. Ahora resulta que tienen que ponerle holograma cero y doble cero para que su coche pueda circular todos los días. Lo conseguimos, hacemos lo posible, tratamos de cambiar nuestro automóvil, lo pagamos, en fin. Bueno, ahora lo que pasa es que lo que vamos a hacer es tomar en cuenta que vamos a mejorar el transporte público. Entonces tratamos de ir cambiando el transporte público por nuestros automóviles y resulta que todo se vuelve insuficiente. Los ciudadanos hemos puesto nuestra parte. Yo creo que las autoridades lo saben y las autoridades deben en este sentido ser muy puntuales y deben reconocerlo. Hemos hecho nuestra parte, hemos puesto lo que se ha querido, hemos pagado lo que se ha tenido que pagar, hemos dejado de circular, pero las cosas siguen igual. Las cosas no han cambiado y después de 14 años pusimos cara de sorpresa porque miren lo que pasó. Pero miren lo que pasó y pareciera que teníamos menos armas de las que originalmente teníamos para enfrentarlo. ¿Qué es lo que sucede? A ver, uno debe de ser tan pesimista y decir aquí no ha pasado nada. Sí han pasado cosas, han pasado cosas positivas. Ah, sobre todo, se ha generado sobre todo lo que a mí me parece fundamental, que es una toma de conciencia ciudadana, lo cual hay que ponderar. Y también en algunos casos de la autoridad. Pero seguimos teniendo esos grandes agujeros negros. Por ejemplo, el transporte público, va uno en el propio transporte público o van en un automóvil atrás o lo que fuera, sacan grandes bocanadas de humo, uno no sabe si están bien o no están en buen estado esos automóviles. Estamos llenos de 30 mil topes en la ciudad. Para pasar un tope uno tarda al menos 10, 15 segundos, que se vuelve más elemento y más circunstancia como para tomar en cuenta a la hora de la contaminación. Bueno, eso que le cuento, junto con el señor de los camotes, eso que le cuento, lo que ha hecho es que la ciudad se convierta en un horror. Todos los atributos maravillosos de la ciudad que tienen que ver con la cultura, con el arte, los museos, los deportes, caminarla a veces, con una gastronomía cada vez más atractiva, pues se diluyen. Se diluyen cuando uno se tarda en el automóvil una o dos o hasta tres horas en moverse. Y entonces cuando uno está en una esquina y uno sabe que no se va a mover un buen rato, y a eso agreguemos esta vida política tan intensa que tiene la ciudad, de que si hay una manifestación se cierra la calle y a ver cómo le asuste para salir de ese laberinto. Lo que le quiero decir es que a partir de mañana de nuevo los ciudadanos vamos a cumplir, de nuevo hasta el 30 de junio vamos a dejar de circular una vez a la semana y un sábado de cada mes. Y todo con el afán único de ser partícipe, de ser parte de esta sociedad, de buscar que las cosas mejoren. La gran pregunta sigue siendo, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Esta ciudad está caminando por los rumbos en los que debe de caminar para darle una transformación a la contaminación? O espéreme, así de fácil, reconozcamos que esto no tiene solución y que todo lo que vamos a hacer son paliativos. Bueno, pues entonces hagamos los mejores paliativos posibles, pero lo que yo sí veo es que, de nuevo, los ciudadanos diremos, sale. Desde mañana volvemos a cumplir, o desde al rato, o desde este momento que usted me está escuchando. Pero bueno, la pregunta es, ¿estamos haciendo realmente lo que debemos hacer para que esto se transforme? O esto de nuevo es un paliativo, y ahí nos vamos el 30 de junio para que nos digan, vean cómo cambiaron las cosas, ¿no? Cuando hoy, al momento de estar grabando este podcast, de nuevo nos están diciendo que la contaminación en algunas zonas está arriba de los 150 puntos y meca. Estamos en verdad empantanados, entrampados con la ciudad tan querida, con esta ciudad que tanto nos da y que tanto le hemos ido quitando. Esta ciudad que se ha convertido en la casa de todos en el país, pero esta ciudad que no sale de la contaminación y no saldrá mientras no tomemos medidas realmente radicales y mientras no alentemos el transporte público. ¿Por qué ese transporte público que tenemos que alentar? Si algo han hecho los últimos años y los últimos gobiernos, es desalentarlo. Porque si no, no hubieran hecho esos segundos pisos que se convirtieron en una solución y ahora son auténticamente un embudo. Bueno, y le mando saludos dentro de mi pesimismo propio de lo que se está viviendo estos días, pero también mi reconocimiento que los ciudadanos hemos hecho lo que nos han pedido y hemos sido cumplidores en lo general. A ver qué pasa a partir de mañana o al rato, según nos escuche. Le mando saludos. Javier Solorzano.com Javier Solorzano.com